¿Qué pasa gente? ¿Qué tal va eso? Bienvenidos a Conan Exiles, capítulo número 15 de nuestra aventura Deciros lo primero, perdonadme la voz, ¿vale? Y lo segundo, empezamos el capítulo ya con un gran fail Y el fail os voy a explicar cuál ha sido Justo cuando me iba a poner a grabar, aquí, si recordáis, es donde teníamos nosotros colocado nuestro pozo de Yog Y me ha ocurrido que me iba a subir yo de listo al pozo de Yog A la parte de arriba, ya sabéis que en medio tiene una gran llama, ¿vale? De fuego Y me he caído al pozo de Yog Entonces me he caído y me he muerto, ¿vale? He vuelto a venir a recuperar mis cosas He visto que era imposible recuperar mis cosas de mi cuerpo Porque te pasa que interactúas con el voxel del propio pozo Y no te permite coger las cosas de tu cuerpo que está dentro Total, que me he vuelto a caer intentando acercarme Me he vuelto a caer y por eso veis aquí los dos cuerpos, ¿vale? El mío, ¿vale? Y el mío, el segundo mío, ¿vale? Las dos muertes Entonces he dicho, bueno, pues me tengo que poner aquí a volver a hacerme todo otra vez Porque es que no me permitía coger las cosas Pero ya cuando ya me he creado bastantes cosas Me he vuelto a crear, yo que sé, otro pico Me he vuelto a crear, pues eso, otro cuchillo de sollar Me he vuelto a crear más carnes, otro palo brillante, otro odre Me he creado un montón de cosas Y me he acordado y he dicho, pua, claro Sí que me he creado un montón de cosas Pero es que en mi cuerpo Yo tenía los tres fragmentos de piedra Que conseguimos en el último capítulo Entonces, esos tres fragmentos los he perdido O sea, un capítulo entero Que me tiré Que igual me tiré, pues, hora y media tranquilamente O dos horas de grabación Para conseguir esos tres fragmentos Bueno, pues los había perdido Entonces he dicho, bueno, pues voy a intentar amolar O sea, destruir el pozo de Jog Y he tenido suerte que lo rompes Se te rompe el pozo Lo quitas y el cuerpo está en medio He podido interactuar y he podido coger las cosas Vale Entonces, por ahí, quería comentar eso Eso que me ha pasado Luego, en el capítulo entero Lo que vamos a hacer Es fundamental Ir a un NPC Que es el que nos intercambia estas cosas Estos tres fragmentos Se supone que nos da la piedra del azote Le damos los tres fragmentos Y nos entrega Esa piedra del azote Que es la que luego nos ayuda Es uno de los objetos Que necesitamos para liberarnos De nuestro brazalete ¿Vale? El que tenemos ahí en la muñeca izquierda Entonces, vamos a ver si me deja Porque ahora están en mis cuerpos No sé si me va a permitir Volver a poner aquí el pozo de Jog ¿No? Vamos a ver Lo intentaré poner como lo tenía antes Más o menos Yo creo que lo tenía por aquí Puede ser Más o menos ahí ¿Vale? Bien Y tenía el sacerdote Jog por aquí Vale, y os voy a comentar Muchas cosas que he hecho Fuera de cámara ¿Vale? Para ir avanzando en la jugada Del modo De lo que es la historia del juego No he hecho nada Pero he hecho bastantes farmeos Y bastantes historias Entonces Vamos a ir poquito a poco Yo en este altar Ya os comenté Que me gustaría subirlo de nivel ¿Vale? Se sube de nivel Actualizándolo Pues a fosa ¿Qué pasa? Que no te deja actualizarlo a fosa Porque uno de los objetos El ladrillo por ejemplo Es fácil de conseguir La madera trabajada es fácil Los huesos fácil Pero este objeto de manifestación De fervor No tenía ni idea Como se conseguía Me lo habéis dejado Concretamente en comentarios Daniel Parra Y Danichas Los dos Muchísimas gracias Me habéis dejado Que esto se consigue Con este cuchillo ¿Vale? Con la cuchilla Yog Eso es lo que he entendido Entonces Te tienes que craftear Este cuchillo Con ese cuchillo Vas Digamos Farmeando NPCs Farmeando humanos Y Te va dando No sé si la carne Esa carne No sé si la tienes que poner Creo que Esa carne Que consigues Con ese cuchillo La tienes que poner aquí La cocinas ¿Vale? Esta carne Purificada Que también me comentaste Es que esta carne No se caduca Y entonces Conforme vas cocinando Esta carne Si no me equivoco Te van dando Las manifestaciones de fervor Entonces Eso es lo que vamos a hacer En el capítulo de hoy Por otro lado La zona donde vamos a farmear Después de irnos A Nos vamos a ir Voy a abrir el mapa ¿No? Nos vamos a ir A esta zona de aquí Que es donde se consigue Entregamos los tres fragmentos De piedra de la azote Se supone que nos tiene que dar El fragmento Ya la piedra de la azote Entera Y después de esto Nos vamos a ir A farmear Esos NPCs A toda esta zona De aquí A toda la zona De la bahía Del barco pirata Y toda esta zona De todas estas islas Y demás Que a mí me he dicho Que se consigue Bastante plata Y bastante oro Cosa Que necesitamos Para hacernos Cuanto antes ya No sé si podremos En el capítulo siguiente O cuándo Pero para hacernos La sala del mapa Porque para hacernos La sala del mapa Que es lo que nos permite Teletransportarnos De un punto a otro Necesitamos Piedra corrupta Y base alquímica Estas dos cosas Necesitan plata Y necesitan oro ¿Vale? Plata y oro Estas dos cosas Plata Si que tengo algo De algunas monedas Que me han ido cayendo Pero oro Prácticamente No tengo nada Entonces vamos a ir Ponernos manos a la obra Vamos a ir poquito a poco Haciendo las cositas A ver Yo a este altar Le tenía puesto Si no me equivoco A ver Para esto 5 ramas Y 30 huesos Pues juraría Que se los había metido Pero no sé si al quitárselo Al quitarlo Se me han caído por ahí Bueno le voy a meter Las 5 ramas Y los 30 huesos Y continuamos Vale ya he pillado Entonces le voy a meter Por aquí Las ramas Y los huesos Y nos vamos a hacer Este cuchillo ¿Vale? La cuchilla de Yoh Nos lo hacemos del tirón Y vamos a continuar Comentando cosillas Que me habéis dejado En comentarios En cuanto se me haga El cuchillo Os voy a comentar Que claro En el capítulo Yo del capítulo 13 Y el 14 los hablabé casi seguidos No me dio tiempo O sea no No pude contestaros En el 14 De las cosas del 13 En el 13 Otra cosa que me comentasteis Fue que os quedasteis Con ganas algunos Concretamente me lo dijo El amigo Tauro Y el amigo Cés Que os quedasteis Bueno voy a ir cogiendo Esta cuchilla Que os quedasteis Con las ganas de ver La ropa de montaña La ropa de montaña Que sacamos La ropa de escalada ¿Vale? Que se le llama ropa de montaña Que os quedasteis Con ganas de verla Y yo también Así que me la he hecho Lo que pasa es que me lleva Una desilusión del copón Porque esa ropa de montaña Ya vais a ver Solo son unos guantes Y unos Es esto Son unas botas Y unos guantes de escalada ¿Vale? Estas dos cosas Entonces Si nos lo ponemos Pues ya veis O sea Simplemente es eso No es más La armadura es eso Entonces Me imagino Que si en un montador Necesitas escalar un montón Con tu armadura Simplemente te cambias Estas dos prendas Y ya te aumentará Bastante el coeficiente De escalada ¿Vale? O te rebajará el cansancio De lo que es la escalada Entonces bueno Voy a ir dejando esto Por aquí Y vamos a ir haciendo Más cositas por aquí Más cosas que me he preparado También de tema de armaduras Porque Os comento Ya estamos en nivel 60 ¿Vale? Ya he subido hasta nivel 60 Aquí lo podéis ver En nivel 60 Ya nos va a permitir Hacernos cositas ya guapas Entonces ya es hora De empezarnos De empezar a hacer Hacernos alguna armadura Por ejemplo Por lo menos pesada Que hasta ahora no me había hecho ninguna Entonces Me dejo aquí las cosas crafteadas Los acolchados interiores Para hacernos una armadura Ya medianamente Cheta ¿Vale? Sin ninguna receta de floritura Pero bueno Es una medianamente cheta La que me voy a hacer Es la de Que no me la he hecho nunca La del parche O sea La del DLC Que me pillé Que sabéis Este del imperial del este Pues la armadura Gorda Que esa Si tú escribes aquí Imperial Si no me equivoco Epa ¿A qué le he dado? Vamos a ver No sé a qué le he dado Aquí Si escribes aquí Imperial Se supone que te deberían de salir Eso es Las cinco prendas ¿Vale? De esa armadura ya Potente Armadura pesada Entonces me la voy a hacer ¿Vale? Voy a darle por aquí A crear Me voy a crear Todas las prendas Ya veis que aquí tengo Ya he dejado Planteados todos los forros Voy a crearme esto Cuando esté todo creado Continuamos Bueno pues se supone Que esto ya tiene que estar He aprovechado para vaciarme Ya la mochila Y vamos a ver Botas El peto El pantalón Los brazales Y el yelmo Todo Y me lo coloco del tiro Vamos a ver Uno, dos Tres, cuatro Y cinco ¡Hala que pinta acá chaval! ¡Hala que pinta acá! Mira, mira, mira Claro ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Mira que pinta Hostia Estoy a este tema ya Metálico total No sé cómo nos habrá subido Los atributos Pero bueno Me imagino que bastante Lo que no me gusta de esto Es que ya sabéis Que mi forma de atacar Es bastante de tema rodar Ahora mismo le estoy dando a rodar Y ya veis lo que hace ¿No? Y ya veis la resistencia que gasta Esto es un handicap bestial Entonces Me habéis dicho que Que es bueno Que intente ir Por ejemplo Con arma de una mano Con un hacha Concretamente Me lo dijo además Esto me lo dijo Javipe ¿No? Que era muy bueno irte Con un hacha de una mano Y con un escudo potente Entonces Porque el hacha Pues si terminas el combo Te realiza un sangrado Entonces Vamos a irnos a dotes Y vamos a ir desbloqueándonos cosas Con todos estos puntos Que hemos ido ganando ¿Vale? Entonces Me voy a ir a armas Por aquí Y algún hacha así potente Que he visto Por ejemplo Este hacha ¿Vale? Porque hachas Yo creo que por aquí No hay más ¿No? Vamos a ver Hachas 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 Yo creo que Así el tema hacha más potente Es esta ¿Qué pasa? Que esta Me da a mí la sensación Que será arma de dos manos Por el daño que hace Porque esta es De hacer un endurecido No sé Vamos a probar por si acaso No sé que sea de una mano Me parece que será de dos manos ¿Eh? Pero bueno Me la voy a desbloquear ¿Vale? Y me la voy a poner a hacer Si puedo ¿Vale? Si tengo materiales Es esta ¿No? Hacha de hacer un endurecido ¿Vale? Manera trabajada En principio Creo que no tengo problemas Para hacérmela Me la voy a poner a crear Y en cuanto esté Vemos las estadísticas Vale Pues ya está hecha por aquí El hacha Voy a pillarla Pues efectivamente Reducción de salud 39 Penetración de armadura 0 Calidad alta Rotura de escudo ¿Vale? Entonces me la voy a poner por aquí Y vamos a ver si es de una mano O es de dos manos ¡Uh! Pues es de una mano ¡Qué buena! O sea que me puedo poner Un escudo Vale, vale, vale ¡Hostia! Pues 39 daño No es moco de pavo O sea que esta es una hacha Bastante potente Me da la sensación Vale, entonces Necesitamos un escudo mejor ¿Vale? Porque el que tenemos Bueno, está bien Pero sí que me he fijado Que en dotes Tenemos opción Ya vamos a ver Por aquí En armas Vamos a ver ¿Armas? Sí, armas Que ya podemos Hacernos un escudo De acero endurecido Entonces este escudo De acero endurecido Efectivamente Nos lo vamos a hacer Lo desbloqueo por aquí Y lo ponemos a craftear Este escudo ya potente Si no me equivoco Desde donde las armaduras ¿No? Escudo, acero endurecido Vamos a ver cuál es Este, ¿no? Este Guau, qué guapo Vale Voy a meter unas barras De acero endurecido Por aquí Que si no me equivoco Las tengo aquí ¿Vale? No, estas son de acero Vamos a ver Estas de acero no Estas de acero endurecido Le meto por aquí Ya hacer el acero endurecido Ya es complicado Ya requiere bastante Bastante tiempo Venga, me creo el escudo Y a la armadura Esta que tenemos Le vamos a meter Unos refuerzos Le voy a meter Estos refuerzos Que tengo por aquí Creados también Entonces, mientras se nos hace El escudo Le metemos los refuerzos ¿Y por qué no puedo? Ah, igual me la tengo que quitar No ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? A ver Ah, sí, sí me la tengo que quitar Vale, entonces Chetamos aún más Nuestra armadura ¿Vale? Esto Yo creo que con esto Ya iremos bastante Bastante bien Lo cual no significa Que te puedas hacer el juego Tú solo Así a la ligera ¿Vale? Pero bueno Entonces, por aquí A ver A ver si ya se nos ha hecho el escudo No, todavía Todavía no se nos ha hecho el escudo Bueno, más cositas Que tenemos que ir desbloqueando Vamos a ver En armas De momento Hacha y escudo Yo creo que vamos bien ¿Vale? No voy a gastar más puntos en esto Lo que sí A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí No En armaduras A ver En armaduras A ver qué cosas podemos ir desbloqueando ¿Vale? Entonces, armaduras Si nos hace falta Si nos hace falta Iremos desbloqueando alguna Pero de momento Hoy vamos a ver ¿Qué es esta? La imperial ¿Esta? La buena Yo creo que es suficiente Aquí, por ejemplo Pinturas de guerra Esto sí que me interesaría Ver cómo va Lo que pasa es que No lo tengo desbloqueado Para desbloquear estas pinturas de guerra Necesito desbloquearme esta ¿Vale? De pergamino de papiro Entonces le doy por aquí Pergamino de papiro Está aquí Pues me lo voy a pillar Me desbloqueo Eso de pergamino de papiro Y ahora sí que ya Me voy a armadura Me voy a A donde estábamos ¿Vale? Aquí, pinturas de guerra Y... Necesitamos Ah, vale Y ahora sí que me pillo esta ¿Vale? Me pillo esta Y ahora me dejará pillarme Vale Esta no Porque no sé por qué Esto es de un DLC Supongo que será Del otro DLC Que no tengo Pero me puedo pillar Pintura de guerra Kitias Y pintura de guerra Funcionales Vale, pues voy a pillarme Estas ¿Por qué no puedo? A ver ¿Por qué no puedo pillarme No sé por qué no me deja pillarme Esas 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 pinturas A ver ¿Por qué? Pinturas de guerra decorativas Ah, ahora, ahora No sé por qué no me dejaba Ah, vale Estas y estas Vale, estas dos Vale Vale, o sea que Se supone que son unas pinturas Que te aumentan En la estadística Que a ti te interese ¡Uh! ¡Qué buena, chaval! Pintura de guerra Fuerza Pues no me lo voy a pensar Una pintura de guerra Que muestra la fuerza De quien la lleva Venga, pues Voy a ver cómo me pillo eso Lo que pasa es que no sé Cómo lo haré Ni dónde lo haré Pintura Pintura ¿Dónde hago eso? De pintura de guerra Pintura de guerra A ver Voy a buscarlo Ah, vale Pues aquí Pintura de guerra O sea que me lo hago En el caldero Tú Vale Pintura de guerra Fuerza Vamos a ver Fuerza A ver qué nos pide Reliquias Clan olvidado Coraje Determinación Fuerza Esta Fuerza ¿Qué nos pide? A ver Pergamino de papiro Pincel de tinta Tinte rojo ¡Uh! Y polvo de dragón Buah, son bastantes cosas Bueno, esto me lo miraré Para el siguiente Porque me parece que si no Nos tiramos aquí un medio capítulo Con la movida del tinte Pero es una cosa importante Porque además el tinte Es una etapa de viaje Ya sabéis O sea que te da experiencia Vale Yo creo que lo del tinte Lo vamos a dejar para el siguiente Nos vamos a mirar el tema del escudo A ver si ya está crafteado A ver el escudo Este ya lo tenemos aquí a tope Me voy a sustituir este por este A ver qué pintaca tenemos Con nuestra super hacha Y nuestro escudo Ojo Vamos a ver El cinco Ahí Ahí está Sí señor Buah, buah, buah Buah, qué pintaca Nos vamos a ir a romper ahora con esto Vale Entonces Más cositas Que tengo por el artillo Apuntadas para comentaros Vale, sí Me comentó El amigo de Dino Gamer Que teníamos opción De cuando nosotros teñimos un objeto Vale Yo si he hecho daño Por ejemplo La casilla de cabeza Lo voy a teñir Y tenemos aquí cuatro opciones Yo ahora no tengo tintes amarillos En el inventario Vale Yo elijo La casilla que yo quiero colorear Imaginaos que yo quiero colorear La coleta esa De atrás del casco Esta que es roja Yo quiero ponerla amarilla Selecciono El color rojo Vale Y ahora si le meto el tinte Yo ahí En ese color rojo Me pinta esa parte De rojo Ya entendéis la jugada Entonces lo voy a dar a cancelar Para enseñaros Para poneros otro ejemplo Por ejemplo aquí Pues si yo quiero Las zonas que son De marrón oscuro Imaginaros Esas Pues le selecciono ahí Y esas zonas Me las pondría amarillo Por ejemplo Y así todo Eso es una cosa Que yo no sabía Me lo dejó El amigo Ya os comento El amigo de DinoGamer Me lo dejó en comentarios Y genial Lo blanco por ejemplo A ver como quedaría Lo blanco No sé exactamente Que es lo que es Pero bueno Es más que nada Es un tema estético Por ejemplo En la pechera Pues por ejemplo Si te interesa Yo que sé Darle un toque Aún más amarillento A esto En vez de estos rojos De aquí Yo que sé Voy a probar a ver A meterle Estos amarillos Ya le vamos a amarillo A full Voy a ponerme Amarillo a full Venga Por poner Esto como es un tema estético Ni ganamos Ni perdemos nada En el yelmo Le voy a meter A la coletilla esta Le voy a poner Amarillo Guardamos A los brazales A ver que opción tenemos Esto rojo Pues lo mismo Le voy a dar A lo rojo Que sea amarillo Las musleras Epa Las musleras estas Teñimos Que parte Bueno Los ribetes esos Que tiene por ahí Venga Los ribetes amarillos Y las botas A ver que opción nos da Las botas Nada Por lo tanto Le puedo meter un punto más amarillo Por ejemplo La zona esta clara Las líneas estas Que sean amarillas Ahí está Vale Y ya estaríamos Las cinco Las cinco prendas Que tenemos Teñidas Digamos Algún punto por lo menos De amarillo Vale Sin más Venga Entonces Yo creo que por aquí Esto está Lo que me tengo que hacer Es poner Una mejora Al arma Y una mejora Al escudo Creo que es lo que me queda Entonces Si no me equivoco Kit de daño de arma Efectivamente Tengo este por aquí Este Mejoro el arma Y tengo que mejorar El escudo Para el escudo Si no me equivoco Vamos a ver No sé si tengo yo por aquí Para el escudo Algo o no Para el escudo Vamos a ver Como se mejoraba el escudo Vale Yo creo que le voy a poner Este Que es el de Para que las armas Y armaduras Sean más resistentes Este es el que le voy a poner Al escudo Entonces en cuanto se nos crafte Yo creo que ya estamos listos Ya para irnos Vale Pues ya está aquí el refuerzo Lo pillo Y me lo pongo ahí Al escudo Eso es Ya estamos ya Bastante bastante chetos El arma esta de dos manos La voy a dejar Porque en principio No me va a hacer falta Llevármela Esta arma La voy a dejar Por aquí la dejo El escudo viejo También lo dejo Ah Y otra cosa que me faltaba Por enseñaros Era ya En el capítulo anterior Nos pusimos O hace dos capítulos Ya no me acuerdo Nos pusimos miel Vale Nos pusimos unas colmenas Para hacernos veías alcohólicas Porque me comentasteis Que me hiciese alguna poción Que me mejorase Que me mejorase las estadísticas La única poción que veo Que me mejora las estadísticas Es Vamos a ver Una que pone Atributos O algo así Vale Que es esta Poción de atributo Que pasa Que la poción de atributo Me pide base alquímica Y la base alquímica Me pide plata Y oro Que es lo que Queremos tener Para la sala del mapa Entonces no me puedo Permitir Todavía Utilizar este tipo De poción de atributo Vale Me imagino que sea Bastante cheta Pero me he enterado De que con las veías alcohólicas También te pone un buffo Importante Entonces me estuve Me estuve haciendo un farmeo Con la hoz En la zona hasta del norte En la zona de por aquí Más o menos Que me estuve matando también Alces Algún mamut Y demás Para pillar Esto El agente Leudante Para poder hacernos Veías alcohólicas Entonces Por ejemplo Para hacernos el agua miel Vale Porque toda esta miel Que hemos recolectado De los panales Que pusimos Nos pide Fibras Miel Y agente leudante Y agua purificada El agua purificada Tengo por aquí Que he hecho un montón De agua purificada Entonces voy a meterle por aquí Agua purificada Y nos ponemos a hacer Estas veías alcohólicas Estas 25 A vos 25 el tirón Y mientras se nos hacen Estas Si no me equivoco Creo que si te tomas Varias seguidas Luego te deja un buffo Durante bastante tiempo Entonces voy a tomarme Varias veías alcohólicas A ver lo que pasa Y mientras tanto Os voy a comentar El tema de los esclavos Que también he hecho Fuera de cámara He seguido pillando He seguido pillando esclavos ¿Qué esclavos? Bueno pues mira Por aquí tengo Unos que teníamos crafteando Y ya se han terminado De craftear Por ejemplo Tenemos un curandero Que entiendo que es Un alquimista Por aquí tenemos Un armero Que hasta ahora No teníamos armero Tenemos otro capataz Que este lo voy a poner Aquí mismo Taca Ya tenemos ahí el capataz Y tenemos un herrero Que tampoco teníamos De momento aquí estos Luego he puesto más Por aquí A hacer Que no sé cuáles Estarán hechos Vale no Estos tres que tengo por aquí Que son Otro herrero Porque nos hará falta Un segundo banco De herrería Creo que Creo que más potente Nos hará Bueno aquí tengo Otro Otro esclavista Tengo por aquí metido Aquí he metido de todo Y luego he metido El único Luchador O sea el único NPC que he podido capturar De los de con nombre De los de tier 4 Es un luchador Realmente no sé Si lo utilizaré O no lo utilizaré Pero como lo vi En plan con nombre y tal Lo pillé Y lo traje Entonces venga Ya ahora se supone Que ya tendremos Hechas las bebidas Alcohólicas estas Uy que lento va esto Entonces voy a pillarme La bebida esa Como de miel Que es un tipo Hidromiel o algo así Y Mientras Voy a ir poniendo El alquimista El herrero Y el Armero Vale El herrero y el armero Van aquí Uy que lento va esto Para moverse Venga El herrero Esto es el taller De armero Por lo tanto El armero que será este Lo voy a poner aquí Vale ya tenemos ahí armero Perfecto Aquí el herrero Venga vamos a poner El herrero por aquí Vale Y el curandero Que creo que es El que va en Me parece que el curandero Es el que va aquí En este No aquí no va Donde va el curandero El alquimista Vale pues no se Donde va el alquimista Porque aquí No en la hoguera no Donde va Donde va el curandero Este gente Buah no tengo No tengo ni idea Donde va el curandero Aquí No porque aquí va un cocinero No Si Uy pues no se donde va Este curandero Aquí no me deja opción A nada Pues Pues no se donde va Este curandero Pero Igual Ah vale 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 Es posible que tengamos Que aprender Nuevas Nuevos Si eso es Nuevas construcciones Vale Por ejemplo Todo esto Tendremos que ir Investigándolo Construcción de escaleras Vale esto tenemos que ir Techador Todo esto tenemos que ir Tenemos que ir pillándolo Vale porque todavía No tengo nada Esto pillado Maestro Constructor de cercas Esto que es Caldero de asedio Caldero de asedio Un caldero acoplado A una sencilla palanca Vale unas murallas Y no se que El copón de la baraja Bueno bueno Ya iremos mirando Esas cosas Que no se para que valen Construcción de cercas Vale las cercas Si que Vale no me deja pillar Las cercas No se por que A ver No se por que no me deja Pillar las cercas Bueno en principio No es urgente Voy a salir por aquí Mirando cositas Que tengo que ir desbloqueando Más cosas Chimenea No todo esto no Decoración no Supervivencia Igual aquí Igual aquí Vale Hay vendajes Ah esto Hostia esto Claro una vez llegar A nivel 60 Nos deja Nos deja Hacernos las herramientas De metal celestial Entonces Lo voy a pillar del tirón Que pasa que para Pillar metal celestial Todavía no podemos Para el metal celestial Si tengo bien entendido Se pilla En la zona esta De aquí Vale en la zona Del hielo Caen unos meteoritos Que son muy complicados De ver Y cae por aquí Entonces a eso Tentamente no nos quiere Algún día Buscar metal celestial Hasta ese día Pues habrá que esperar Vale Entonces bueno Pero bueno Desbloqueamos Esas herramientas Porque son importantes Entonces Más cosas que teníamos Por aquí Que he visto Es Vamos a ver Por aquí Este Maestro Herrero Horno mejorado Y banco Herrero mejorado Estas dos cosas Son fundamentales Y nos las pondremos En un lugar nuevo Que vamos a crear En la base Vale Esto porque dentro Ya no nos entra Y lo que nos voy a hacer Es quitar los viejos Porque quiero conservarlos Vale Para poder meter A más esclavos Y demás Vale Carnicero Legendario También lo pillaré Maestro curtidor También lo pillaré Que es una curtiduría Mejorada Por lo tanto Necesitaremos Otro curtidor Y creador de pociones Ah amigo Caldero para el fuego Mejorado Hostia Pues aquí Es donde va a ir El alquimista Claro Claro Aquí es donde va a ir El alquimista Vale Pues lo desbloqueo Y aquí tendremos Que meter al alquimista Lo que pasa es que Claro Caldero para el fuego Mejorado Ojo A ver lo que me pide Caldero Mejorado A ver si nos sale No Aquí no nos sale O igual Ah Espera Si si Aquí 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 Caldero mejorado 25 barras de acero Y 50 ladrillos Hostia pues Vale Vale Es sencillo Lo que pasa es que Igual eso lo vamos a dejar Para el capítulo siguiente Porque mi idea Es plantear Ah bueno Espera Voy a cogerme las cervezas Que bueno Las cervezas Las cervezas Las hidromieles Vale Del barril de cerveza Aquí Estas 10 aguamieles Vale Si yo me las tomo Voy a ver Si yo me tomo Había visto Que Bueno Había leído Como que Si tú te tomas Varias de estas Me lo voy a poner Me lo voy a poner En la barra de acción Por ejemplo Me lo voy a poner Aquí 4 Voy a tomarme varias 4 4 Enchispado 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 Vale Intoxicación etílica Estás borracho Fuerza aumentada Etapa de viaje completada Emborráchate como una cuba Vale Pues eso nos habrá dado Más experiencia Vale 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 Ya veis que Nos estamos cansando En este momento Estamos viendo Como si tuviésemos Piripis Literalmente Pero nos ha aumentado La fuerza Este se supone Que es un bufo Que te pone Y que te dura No se cuanto tiempo Vale Estaremos así Pues unos minutillos Y luego Y luego nada Luego se supone Que nos dejará El bufo ese guapo Voy a dejar por aquí Lo que me sobra Voy a dejar Estas bebidas De momento Las voy a dejar Por aquí Voy a dejar Las cosillas Que nos sobren Y ahora Si que si Creo que ya Nos piramos Pero Pero del tirón Vale Vale Pues nos vamos a ir Ya en principio Nos vamos a ir Ya a ver Si conseguimos Esas piedras De Esa piedra Del azote Por fin Os quería enseñar Aquí cual es Mi idea De ampliación De la base Vale Ahora no podemos correr Porque estamos piripis Vale Mi idea es ampliar No puedo ni siquiera saltar Vale No me deja saltar Porque estamos cansados Esta zona De la derecha Es ampliarla Dirección Hacia el río Vale Hacer una ampliación Hacia el río Y no se exactamente Como lo haré Pero luego Tengo idea De cerrarlo Y de hacerlo Con bloque mejor De lo que tenemos Hasta ahora La base Si veis Este bloque oscuro Es porque he estado probando Y es ya Un tier Superior Vale No es el de piedra Normal Sino que ya es Si no me equivoco No me acuerdo exactamente Cual es Es este Vale Muro de ladrillos No se si finalmente Estas zonas nuevas Me las haré En vez de piedra Vale De arenisca normal Ya me las haré De ladrillos O de madera aislante Vale Ya he dejado bastante Madera secando Entonces no se que material Me lo haré Pero la idea es Ampliar toda esa zona Hacia el río Para meter Pues la sala del mapa Todos estos bancos nuevos Cerrarlo En un futuro Metere más cerca Pues el tema del pozo Iremos ampliando Entonces ampliaremos Todo hacia la derecha Luego habrá que poner Más altares De temas de religiones Y todo esto Más a la derecha Pero bueno Nos vamos a ir ya Yo iré despacito Despacito Nos vamos a ir ya Hasta aquí Nos vamos a dirigir A donde se supone Que intercambiamos Estos tres fragmentos Para que nos de la piedra Del azote Y cuando Y todo de camino Iremos con esta cuchilla De yogh Vale Y todos los NPCs Que nos encontremos Los lotearemos Con O los desgarraremos O desollaremos Con esa cuchilla Para conseguir Esa carne Metérsela a nuestro pozo De yogh Y que nos vaya dando Esas manifestaciones De fervor Para poder subir de nivel Nuestro Digamos Nuestro altar De sacrificios O de altar De religiones Vale Entonces nada En cuanto lleguemos A aquella zona Si no me encuentro Nada por el camino Nos vemos Vale Se me acaba de recuperar Ahora mismo ya La estamina Por lo tanto Ya podemos empezar A correr Vamos a probar el hacha ¿Por qué no? Con uno de estos Vamos a probar Cómo va el hacha Pum Pum Buah Brutal 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 Con la espada De dos manos Nos cargábamos A un bicho de estos En tres golpes Y con este Nos lo cargamos En tres golpes También Pero con Digamos Con lo positivo De que llevamos Este escudo Que nos podemos Cubrir con él O sea que yo creo Que bastante Bastante bien Venga Continuamos Vale Ya veis que cuando Nos hemos tomado Las bebidas Nos hemos quedado Ahí piripis Pero posteriormente Nos ha dejado Ahí un buffo De vitalidad Aumentada Y fuerza Aumentada Por lo tanto Siempre que tengamos Que ir A ir A por algún Boss Primero te pegas Los chupinazos Y luego te deja Esos buffos Ahí Que no sé si hay Manera de mirar Cuánto tiempo Tienes Esa Estadística Aumentada Fuerza aumentada La fuerza Se ha incrementado En 3 Y la vida La vitalidad Se ha incrementado En 3 No sé cuánto tiempo Pero me imagino Que será bastante Así que de lujo Vea Continuamos Vale Si Mientras descanso Un poquito Os voy a comentar El tema de los atributos Que todavía no os lo he comentado Me he ido pillando atributos Conformido He subido estos Dos o tres niveles Últimos Vale Fuera de cámara Y me he pillado El coraje Hasta el punto Este número 3 De músculos De acero Vale Que pone Ganas una resistencia natural Al daño Importante Y que más me he pillado Bueno Me he pillado Creo que algún punto También En vitalidad Y el resto Creo que ya me lo voy a pillar En fuerza Vale Yo creo que ya Aunque no sé si seguir Porque El punto número 4 De vitalidad Es súper importante Vale Lo veo importante Igual voy a tirar por aquí Porque el punto número 4 De vitalidad Dice Incrementa los efectos De curación De los consumibles Y los bailarines En un 100% Significa que cuando yo me tomo Una sopa de aloe Me va a recuperar El doble El doble de salud Entiendo yo Entonces Voy a tirar por ahí Vale Veo este punto Súper súper cheto Vale Porque claro Cuando nosotros estamos luchando Contra Sobre todo Cuando estamos luchando Contra bosses Y contra bichos chungos Nos tenemos Normalmente Nos tenemos que echar Bastantes curaciones Entonces Que esas curaciones Nos aporten el doble Está bastante Bastante cheto Vale Lo veo bastante bien Así que nada Por ahí Continuamos Bueno Pues nos falta ya Yo creo que poco Para llegar Voy a ir Voy a ir probando Aquí el tema de Voy a ir probando Buah El hacha chaval Brutal Brutal con el hacha Voy a ir probando El tema del cuchillo Arquero Vale Voy a probar el cuchillo este A ver como va Si yo le meto ahí Vale Y me da Ah vale Carne humana Inmaculada Ojo Eso hasta ahora No me lo había dado Vale 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 ¿Quién me ha atacado por aquí? Carne humana inmaculada Vale Si yo le doy a este Evidentemente no me da carne humana inmaculada ¿No? Al bichar Al bicho este Todo feo Glándula volátil Vale Vale Pues con esta carne inmaculada Me imagino que sea Con lo que luego Lo metemos nosotros En el pozo ese de ¡Epa! Que me caigo En el pozo de Yoh Y nos da las manifestaciones de fervor Quiero pensar Entonces ya veis Estamos cerquita ya De donde quiero llegar Pero estoy tardando Pero la misma vida En este juego Los traslados Son una pasada ¿Eh? ¡Uh! Cuidado Zona verde ¡Joder! Pues por aquí no puedo ir Me cago en la leche He venido por aquí por el sur Por aquí por abajo Y veo que aquí tengo Tengo Tema muro verde Pues me tengo que ir por el norte Joder Pues a dar media vuelta Venga Para arriba Vale Pues creo que por aquí Ya sí que estoy llegando Vale Ahora me despisto Y me quedo sin resistencia Creo que es esta zona de aquí ya ¿Eh? Me da la sensación Mira que bichos hay aquí Vaya bichos más raros Voy a ver como funcionamos aquí Contra estos bichos A ver aquí ¡Pum! Vamos, vamos ¡Hostia! Son duros ¿Eh? Cuidado ¿Vale? Ahora me tengo que acordar Que no puedo rodar Por lo tanto me tengo que cubrir Siempre con el escudo Pero no sé si me voy a apañar yo ¿Eh? Vale, vale, vale Ahí Venga Vale, damos Son duros Estos Cuidado Esto no es tontería ya Ya estos son bichos Ya veis lo que me está bajando la vida ¿Eh? Claro Con esto se convierten Los Y eso que tenemos El buffo de la bebida ¿Eh? Pero se convierten Los combates En algo mucho más estático Vale Tengo que conseguir meterle El Tengo que conseguir meterle El combo entero ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Que mientras Joder Que mientras nosotros Utilizamos el escudo No recuperamos esta mina ¿Vale? Mira, mira, mira Que todavía me mata Chaval Buah Me tengo que tomar aquí Una sopita de aloe Y la ostra Buah Me ha matado Me ha matado Uh Es que yo no Yo no me Joder Y he estado hoy sin petate Buah chaval Que vuelta me tengo que dar Bueno No pasa nada Eh Que yo no No me No me acostumbro A no poder Rotar Para escaparme De los bichos Siempre he estado acostumbrado A eso Y no me No me No me adapto Bueno, bueno, bueno Yo no sé si me va a dejar Este pillar aquí mis cosas O no me va a dejar Me cago en la leche Que me mata una hostia Joder Ahí está mi cuerpo Es que no me puedo ni parar Buah Encima hay en el escorpión Bueno, bueno, bueno Qué problemas Qué problemas voy a tener Para pillar mis cosas Llegar hasta aquí Es una cosa Pero Uf Me voy a tener que escapar Y Y no sé cómo hacerlo La verdad No sé cómo lo voy a hacer Porque ahora estoy en bolas Buah, buah, buah Qué complicado Y encima no me deja de perseguir El bicho este O qué hostias Joder, aquí viene todavía Tú Es un bicho gordo, eh Si lo sé Si lo sé No me meto con el hijo Tranquilo Todavía me sigue Pero qué hostias Buah, 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 buah Y mira cómo corre Mira cómo corre tú Míralo, míralo, míralo Buah Ya verás tú Me quedo sin resistencia Encima tengo al escorpión aquel Bueno, 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 bueno Joder, tú Y parecía fácil Lo de entregar las piedras estas Los fragmentos de la piedra Azote, tú Me cago en la leche Bueno Voy a ver si doy por aquí un rodeo A mí igual Escalando Igual le hago el falsete Y deja de seguirme Si me pongo aquí a escalar, por ejemplo Si no me impacta A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vale Es posible Es posible que así Le hayamos despistado Y dónde tengo al otro Allí Vale, pues voy a intentar saltar Por aquí hacia la derecha A ver Venga, salta por ahí Recuperamos Corro A ver si no me ve ahora Pillo mis cosas Y salgo por patas Ya os lo digo Y creo que tengo que ir A aquella zona allí Buah, chaval Corre, corre, corre Corre, corre Pilla Todo barra espacio Pillamos todo Y es que ni me voy a parar A ponerme las cosas Voy a tirar ahí Venga Cuando lleguemos allí A zona segura Ya me pondré las cosas Bueno, por aquí Oigo bichos Y veo que hay bichos Por ahí en la puerta Me voy a colocar las cosas Vamos a ver Me voy a poner la armadura Lo primero Por aquí Vale, esto en el 1 El hacha Esto en el 2 El resto de cosas No son importantes Bueno, esto sí Las sopas y los filetes Eso es importante Y el resto Ya me lo iré poniendo Yo creo que por aquí No hay bichos Creo que Mira, ruinas arenosas Vale Creo que los bichos Como el que Nos ha matado Hay un par de ellos Ahí delante Me parece que son De ese estilo Pues Por mucho que estamos En nivel 60 Ojo, eh Vale, tiro para adelante Yo creo que Creo que es por aquí No he venido aquí nunca Tendremos las 3 piedras ¿No? Los 3 fragmentos Sí, vale Pues a ver Con los 3 fragmentos Si nos da por fin La piedra del azote Vale ¿Y dónde está? Se supone que es por aquí Donde debería haber algún Ah, vale Allí, allí, allí Vale, esto es como un templo Vale, vale, vale Pues aquí Aquí Yo creo que es aquí Donde el tío este Vale Petruso El maníaco de las arenas Un loco insensato Se adentró en la tormenta Es que dice Al rato Apareció un hombre Y le dijo Tú, loco insensato ¿Qué haces fuera De esta tormenta de arena? ¿Qué haces fuera En esta tormenta de arena? El loco respondió Tu turno de hablar Como un loco Está zumbado Está zumbado Vale, entonces aquí Comprar Comprar corazón de las arenas Piedra del azote Por fragmento millado La piedra del azote Fragmento quebrado Y fragmento roto Los 3 fragmentos que tenemos Pues lo compramos Compra realizada Y hemos recibido Ya el corazón de las arenas Chachipiruli Vamos a ver Que nos dice este Arenas silbantes Arenas punzantes Arenas silbantes Punzantes Lacerantes Arenas ardientes Arenas mordientes Arenas ardientes Mordientes Rugientes Tierras del exilio Tierras del idilio Tierras del exilio Del idilio Del auxilio ¿Cómo está este? Y hablamos Siete profetas Fueron a caminar Y todos Sus bártulos Se llevaron Anumán Atrapó a uno Y pronto Solo seis Quedaron Seis profetas Fueron a trepar Y por encima De la colmena Escalaron Uno recibió Un aguijonazo Y pronto Solo cinco Quedaron Vale A ver donde llegamos Cinco profetas Fueron a arrastrarse Y bajo el suelo Avanzaron Uno Enloqueció De poder Y pronto Solo cuatro Quedaron Cuatro Profetas Fueron a bailar Y bajo el árbol Del durian Uno Lo trepó Y pronto Solo tres Quedaron O sea Van palmando ¿No? Tres profetas Fueron a luchar Y un barco Pirata Abordaron Uno de ellos Se amotinó Y solo dos Quedaron Y pronto Solo dos Quedaron Efectivamente Dos profetas Fueron a vagar Bajo el ardiente sol En la tormenta Uno se perdió Y pronto Solo uno quedó Un profeta Fue a recolectar Los artefactos De antaño Como estamos haciendo nosotros Todos ellos Reunió Y De la faz De la tierra Desapareció Oh Vale 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 Pues te ha zumbado Básicamente ¿No? Y ya está ¿No? Este es el mejor lugar Para oírla Ya sabes Dar vueltas Por el desierto Escuchando el susurro De la arena No es suficiente Agota los oídos Por no decir La mente Quizá por eso Tantos de vosotros Estáis locos Sí Y tú no ¿Verdad? Habéis enloquecido Tanto escuchar Las arenas Silenciosas Aquí Puedes oír Como te grita La arena Cuando sin saberlo Me topé con ella Por primera vez Simplemente susurró Bienvenido a casa ¿Cómo se ha ido la pinza? La tormenta de arena Es un ser viviente Invocado del éter Por una magia Vin Tomaya Está vinculada A este lugar Por rituales oscuros Rompió las cadenas De sus amos Hace eones Y lo único Que conoce Es un hambre Indescriptible Inmemorial Eso La arena Está hablando De la arena Pero yo parezco Gustarle Tú No tanto Y se descojona Estoy harto De ser un loco Exiliado Deseo librarme De este plano Existencia Ahora habla distinto Pero no está En tu poder Concederme La piedra del azote La piedra del azote Se hizo añicos Cuando yo vine al mundo Vale, sí Es lo que te acabamos de dar ¿No? Sus fragmentos se perdieron En el tiempo Ah, igual esto te lo hice Si vienes a hablar con él Antes Mientras recono Las tierras del exilio Busco los fragmentos Que permitirían Mi liberación Pero Por más que miro No encuentro lo que busco Están escondidos En cuevas Lejos del alcance De las aullantes arenas Busca el pasaje Usado por los lemurios Para hacer la guerra Contra aquel que me soltó Busca la tumba de Gajaman Ah, vale Te está diciendo los sitios Una vez se jactó Ante sus amigos Temblorosos En mitad del vendaval Te está diciendo los sitios Donde se encuentran Los fragmentos Vale De la piedra de la suerte Que sería enterrada Junto a él Vale Como ya los tenemos Y buscan el litoral del este Que sería el tercero ¿No? Pues los piratas Hablan en susurros De una piedra Que concede deseos A su capitán Ya te está diciendo Que el capitán Tendría otro de los fragmentos Que es el que hemos Los que hemos pillado Combina los fragmentos Exiliado Recrea la piedra De la azote Completa el ritual Del archivista Que es el que te dice Que recolectes todo Solo entonces Podré regresar A mi hogar Vale Pues ya está ¿No? Sí Esto ya es el principio Otra vez Vale Pues ya está Se supone que ya tenemos aquí El fragmento Por aquí ¿Dónde está? Ah Aquí ¡Qué susto! Corazón de las arenas No lo veía Estaba lo primero ahí Vale Y qué susto Pensaba que no nos lo había dado Vale Y aquí No sé si tendremos algo La verdad Voy a Voy a echar un vistazo Por toda esta zona Me imagino que no habrá nada Vale Pero por si acaso Lo miraré Un poquito Ya sabéis que aquí Te pones a interactuar Con las piedras Y a veces aprendes historias Voy a beber un poco Estoy seco Bebemos Voy a comer por aquí Unos marisquitos Unos de estos Venga Y nada Miraré un poquito Y continuamos Bueno Ya hemos salido Contra esos dos Evidentemente No me voy a meter Si solo uno Ya me ha matado A mí Vamos a dejar por aquí El capítulo Vale En el siguiente Lo que voy a hacer Es ya Iremos a recolectar cosas Para intentar hacernos La sala del mapa Lo quería haber hecho En este capítulo Pero al final Entre una cosa y otra Se me ha alargado bastante Entonces Iremos por esta zona A intentar conseguir oro Y plata Eso haremos en el siguiente Para hacer una sala del mapa Pero veo que Yo no sé si Esta armadura que me he puesto Que no me permite rotar Ya sabéis Esto Hacia la izquierda Yo estoy haciendo Debería de rotar Como pesa mogollón Yo no puedo rotar con esto No puedo hacer nada Entonces no sé si Igual El tema de llevar una armadura pesada Para mi forma de juego Me da la sensación De que me torpedea Vale Esa es la sensación que me da Bueno No sé ya Si queréis dejarme en comentarios Y si no Bueno Me imagino que para el siguiente Me pondré una armadura De las normales Vale Para poder hacer mis rotaciones Porque juraría Que si yo me enfrento A un bicho de esos Igual que el de antes Y puedo esquivarle Haciendo las rotaciones Que yo suelo hacer Me imagino que no tendría Ningún problema con él Pero al no poder rotar Al no poder escaparme Digamos Me pilla de todas Todas Yo no controlo El tema de El tema de ponerme el escudo No ponérmelo Darle O sea No controlo esta rotación bien Me imagino que sea tema También de De meterle horas O del estilo juego De cada uno No sé Pero bueno gente Lo vamos a ir Lo vamos a ir dejando por aquí Vale Espero que os haya gustado Este capítulo número 15 De Conan Exiles En el siguiente nos pondremos Con la sala del mapa Si os ha gustado Darle un buen like Y nos vemos En el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!